Hoy es el martes 4 de julio del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo los millennials se están enfrentando ante el gran reto de adquirir vivienda en algunos países del mundo. Las personas que nacieron entre los años 1945 y 1965 se denominan baby boomers, esta generación se caracterizó por haber disfrutado una época de riqueza abundante. En ningún otro tiempo nadie pudo disfrutar de riqueza similar a la vivida por los baby boomers, en términos generales los baby boomers lograron realizar todos sus sueños, se casaron, tuvieron hijos, gozaron de un buen salario, un empleo estable y pudieron ascender laboralmente en poco tiempo, adquirieron casas, terrenos, coches y un sinfín de bienes materiales. En otras palabras los baby boomers pudieron disfrutar el llamado sueño americano. Por otro lado los denominados millennials no están corriendo con la misma suerte que sus familiares más longevos, aquellas personas que nacieron después de 1980 y que hoy en día ya se encuentran inmersos en el mundo laboral. Se están encontrando con un escenario mucho más adverso que el que vivieron sus padres y uno de estos escenarios es sin lugar a dudas el que tiene que ver con la adquisición de la primer vivienda por parte de los más jóvenes en esta sociedad. La pregunta es ¿Qué está pasando con el mercado hipotecario y los millennials? Obviamente la respuesta a este cuestionamiento depende del país y de la ciudad en la que usted habite. El caso más dramático es sin lugar a dudas el de los jóvenes en España. El sitio web europapress.es titula Los millennials en España creen que comprar una casa está fuera de su alcance. Según este medio el desempleo juvenil y los bajos salarios en un país tan afectado por la crisis económica como lo es España están generando una gran frustración dentro de los millennials y esa frustración se está convirtiendo poco a poco en una gran resignación. De acuerdo con un estudio de la consultora CBRE, los menores de 30 años en España consideran que su generación será forzada en la práctica a pagar renta por el resto de sus días. En el país ibérico más del 61% de los millennials habitan en casa de sus padres y creen que la emancipación arruinaría su estilo de vida. A pesar de esto debo decir que el caso de los millennials en los Estados Unidos no es menos dramático que el caso español. El periódico de Miami el nuevo Herald titula Millennial si quieren casa pero no pueden pagarla. En Estados Unidos existen toda una serie de mitos respecto a los millennials. Uno de ellos es que los menores de 30 años simplemente no quieren comprar casa y prefieren pagar renta y vivir cerca de su lugar de trabajo. Sin embargo la triste realidad es que los millennials desean tener casa y vivir en los suburbios como sus padres y sus abuelos. Lamentablemente el alza en los precios de las viviendas así como salarios cada vez más precarios y una deuda estudiantil mucho más elevada impiden en los hechos que los más jóvenes puedan ahorrar lo mínimo necesario para poder adquirir su primer casa. Ante este escenario adverso el líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes del Estado de California Ian C. Calderón escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente Menos del 13% de los millennials son dueños de su propia casa vivienda accesible es una necesidad los más jóvenes también merecen vivir el sueño americano. En otras palabras si usted vive en Estados Unidos y es menor de 30 años las probabilidades de que usted pueda adquirir una vivienda son menores al 13% la cifra más baja en los últimos 50 años para una generación. También debo decir que de forma alarmante mientras cada vez menos jóvenes son dueños de sus propias casas la deuda estudiantil no deja de romper nuevos récords. El sitio web el mostrador.cl titula no pasa solo en Chile la deuda estudiantil en Estados Unidos alcanza un nuevo récord de esta forma el llamado sueño americano ha quedado sepultado en los hechos para los más jóvenes en la unión americana. Los millennials incapaces de adquirir su propia casa e incapaces de cumplir con sus compromisos de deuda estudiantil se enfrentan a un futuro mucho más incierto que el que tuvieron sus padres y sus abuelos. Paradójicamente aunque usted no lo crea a los millennials les va mucho mejor viviendo en México y en China que en Estados Unidos y en España al menos si hablamos en referencia a la propiedad de vivienda. El sitio web Business Insider titula 70% de los millennials en China son propietarios de su vivienda. De acuerdo a un reciente estudio del banco HSBC 70% de los más jóvenes en China estarían viviendo el llamado sueño americano al poder poseer una vivienda propia. La razón de esto se encontraría en la estructura tradicional de la familia en China debido a la política del hijo único que imperó durante décadas en la China continental hoy muchos millennials son hijos únicos y al ser usted el único en su familia es muy probable que herede la casa de sus padres. Según este mismo estudio del HSBC el 46% de los millennials en México ya serían propietarios de al menos una vivienda. El sitio web BlastingNews.com titula el sueño de tener casa es mucho más real para los millennials en México que en Estados Unidos. Una de las razones que explica esto último es el hecho de que los millennials en México aún no se enfrentan a una burbuja hipotecaria como la que se vive en muchas ciudades de Estados Unidos. Además los millennials que tienen casa en México o son hijos únicos o recibieron financiamiento por parte de su familia. Asimismo la universidad es gratuita en México y eso evita que los egresados carguen con una pesada deuda como ocurre en Chile y en Estados Unidos. Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas en México para los millennials. El periódico El Economista de México titula salarios de millennials limitante para que puedan comprar una casa HSBC. De acuerdo a este medio para que usted pueda adquirir una propiedad en México necesita tener ingresos de al menos 25 mil pesos mensuales o 1.400 dólares al mes para poder comprar una casa con un valor aproximado al millón de pesos. Lamentablemente para los jóvenes que aún no poseen una propiedad en México el escenario se complica. Una precariedad laboral cada vez más grande evitará que un gran porcentaje de millennials logren cumplir su sueño de adquirir un préstamo hipotecario de 30 años. Sumado a esto se espera que las viviendas en México aumenten de precio debido a la inflación de los materiales de producción. El sitio web tribunanoticias.mx titula Incremento en precios de cemento impacta en costos de vivienda. Según este medio los precios del cemento han subido un 49% de enero de 2014 a mayo de 2017. Y si todo esto no fuera suficiente debo decir que estamos viviendo una época de alza de tasas de interés en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Por ende los costos del financiamiento de un crédito hipotecario se incrementarán de forma drástica en los próximos meses. El periódico El Financiero de México titula Bancos prevén una desaceleración del crédito a la vivienda. Según este medio si usted es joven y aún no ha adquirido una vivienda propia es muy probable que no lo logre hacer dentro de los próximos meses. El boom económico que vive México en ciertas regiones sumado a un mayor costo del cemento y una mayor tasa de interés le pondrán un freno al otorgamiento de créditos hipotecarios. En conclusión los millennials al no poder adquirir su primer casa tendrán dos opciones o resignarse o frustrarse. En ambos casos este segmento de la población está sensiblemente molesto debido al hecho de que hoy por hoy las condiciones socioeconómicas simplemente no les favorecen. Y esto último explica el por qué el sistema político se está desplomando en nuestra época. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué opina del actual mercado hipotecario en su ciudad. ¿Usted considera que la adquisición de una vivienda digna es posible hoy en día con los salarios que reciben los más jóvenes? Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas suscribirte a este canal da clic aquí y si deseas ver más contenido da clic aquí.